Bueno gente, yo soy Carlos Cabrera y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un nuevo efecto, un nuevo truco de edición en Wondershare Filmora, en Filmora 9. El día de hoy te voy a enseñar a hacer el efecto de fotograma congelado. Si no sabes de qué efecto estoy hablando, te hablo de este efecto. De este efecto es el que te hablo. Este efecto yo lo he utilizado en algunos de mis videos, como en el tag de las canciones que hice con mis amigos, que por si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que corras y vayas a verlo. Es un video largo, un video interesante, un video que creo que te puede gustar, es algo diferente a la edición y demás que tengo en mi sección más. Y bueno, sin desviarnos del tema, el efecto de fotograma congelado te puede servir para presentar personas, como yo lo hice en ese video, o también lo puedes ocupar para entrar en contexto o explicar alguna situación de tu video, congelando el fotograma y metiendo una pequeña voz en off ahí para explicar cualquier cosa. Bueno gente, no sé si notaron, pero ya hay nueva intro. Díganme en los comentarios si les gusta y si quieren un tutorial de cómo hacer este tipo de intro, solo voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que voten o en los comentarios díganme cualquier duda respecto a eso. Y sigan escuchando al Carlos de El Pasado. Vamos con él. Y bueno, vamos a Filmora para enseñarte cómo se hace el efecto de fotograma congelado. Bueno gente, ahora que ya estamos en Filmora, lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener un video. Yo en este caso tengo este video y tenemos que ver en qué parte tenemos que congelar el fotograma o en qué parte quieren congelar el fotograma. Yo aquí es donde voy a congelar el fotograma y tenemos que irnos a esta parte en la camarita en instantánea. Tomamos la instantánea, le damos clic y nos va a aparecer aquí en nuestros medios del proyecto. Nos vamos a hasta, hasta abajo, hasta abajo y ahí tenemos nuestra captura. Nuestra instantánea nos va a aparecer como snapshot. Ya nada más la acomodamos como el tiempo que quieren que dure en la pantalla. Y si quieren ponerle más detalle o que resalte más, pues vamos a la parte de color, le subimos el brillo, la saturación también. También el contraste se lo podemos bajar y también podemos modificar el tamaño para que se vea más grande y resalte más. Vamos a OK. Y lo siguiente para que se vea mejor el efecto es ponerle efectos de sonido de fondo para que resalte a la hora de que el fotograma esté congelado. Yo en este caso ya los tengo aquí, pero ustedes los pueden descargar de YouTube como efectos de sonido para videos y etc. Ya los ponen aquí, ponen los efectos de sonido. Y lo siguiente es poner una música de fondo, una canción de fondo que quede a loco o la que gusten para darle un toque de humor o como ustedes quieran dar el toque. Lo mejor que podemos hacer también es ponerle un zoom yéndonos a esta parte, ponerle pan y zoom y lo ajustamos. Y se vería de esta manera. Times y cosas que se me plazcan. Cosas entretenidas y cosas... Bueno gente, espero que este video haya sido de su agrado y les haya sido útil. Recuerden que tenemos que llegar a 200 suscriptores si quieren ver la segunda parte del story time. Que díganle a sus compas, díganle a sus amigos, a sus allegados, a sus conocidos. Díganle a sus seres queridos que se suscriban a este canal porque no solamente son tutoriales de edición. También de vez en cuando en la sección más voy a ir metiendo ahí story times y cosas que se me plazcan. Cosas entretenidas y cosas que les van a gustar. Bueno, hasta aquí llega el video. Suscríbete, activa la campanita, dale like y todo lo demás. Bye. Y hasta aquí llega el video. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta. Bye.